Y ahora sí, vámonos con Pepe Villalba, quien nos platica qué sucedió en esta jornada del México Open Advidanta. Adelante. Hola, Minnelli, te saludo con mucho gusto. Continuamos en la cobertura del México Open Advidanta. Ya terminó la primera ronda y los mexicanos que salieron tarde, como el amateur Santiago de la Fuente, como Álvaro Ortiz y también Sebastián Vázquez, disfrutaron de una buena primera vuelta aquí alrededor de este campo. Y esto fue lo que nos comentaron después de sus rondas. Realmente yo creo que todos los mexicanos están preparados para jugar este torneo. Siento que todos son muy buenos jugadores, obviamente unos más experimentados que otros, pero siento que el talento que hay en México ahorita es muy grande. Pues estoy viviendo un muy buen momento, pero hay todavía mucho más. O sea, hay muchas cosas que mejorar todavía y mucho crecimiento, tanto personal como golfístico, pero estamos en un muy buen momento. Y de cierta manera, ¿no? Es solo una ronda de muchas. Al final de cuentas creo que el trabajo verdadero, lo que realmente no se ve, es lo que cuenta, ¿no? El día al día, a través de los meses, de los años, es lo que me ha traído aquí. Pues la verdad muy agradecido que tengo esta oportunidad y, bueno, buen comienzo. Y falta mucho, faltan 54 años, no hay que mantenernos concentrados. Este, y hacer una buena ronda mañana en la mañana para posicionarnos para el fin de semana. Por lo pronto, el líder es el sudoafricano Eric Van Ruyen, quien además fue su cumpleaños. Ayer cumple 34 años, ganó el Worldwide Technology en Los Cabos y ahora está de líder en 8 bajo par. Fue lo que comentó en conferencia de prensa. Hasta aquí la información, Minelli. Mañana con más, desde aquí, desde Vidanta. Gracias. 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 Gracias.